¡Hey! Aquí estamos nuevamente, 22 oyentes, éxito de Pillo, Caracas Boy y Los Melódicos. ¡Sonia! Si regresas al valle te buscaré cantando, cantándote soñate, vivo soñando, soñando contigo esta cosa buena, cosas que son bellas como el magdalena. Siento el ritmo alegre de tu risa bella, recuerdos me quedan de tu tierra buena, siendo jardinero regaría la rosa, rosa tu bella soña flor del magdalena. Conocí una rosa allá en Valle Dupar, rosa perfumada perfumó mi andar, llevo su recuerdo vivo una obsesión, sonia bella sonia flor de inspiración. Siento el ritmo alegre de tu risa bella, recuerdos me quedan de tu tierra buena, siendo jardinero regaría la rosa, rosa tu bella soña flor del magdalena. Siento el ritmo alegre de tu risa. Conocí una rosa allá en Valle Dupar, rosa perfumada perfumó mi andar, llevo su recuerdo vivo una obsesión, sonia bella sonia flor de inspiración. Siento el ritmo alegre de tu risa bella, recuerdos me quedan de tu tierra buena, siendo jardinero regaría la rosa, rosa tu bella soña flor del magdalena. Siento el ritmo alegre de tu risa. La Margarita Si tú me quieres brindar, brindale una maraquita, que la maraquita es buena, y es sabrosa pa' tomar, con toda hielo y anís. Se prepara la bebida, que la llaman maraquita, y es la que me gusta a mí. Si señor. La Maraquita Me gusta más 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 Baila Maraquita Me gusta más Hay cositas ricas Me gusta más Pero cositas buenas Me gusta más Vamos a bailar Me gusta más Y tenemos nuevamente a los villos Caracas Boe Tamborero 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 Vení toca a tu tambor Pa' que alegres la cumbia va Vení toca a tu tambor Tamborero Tamborero Vení toca a tu tambor La cumbia te está llamando Vení toca a tu tambor Tu eres un negro tamborero Y a la cumbia da sabor Es por eso que yo quiero Que tu toques tu tambor Tamborero Toca a tu tambor Que me muero Toca a tu tambor Rampelo cuero Toca a tu tambor Sabrosito Toca a tu tambor Tamborero Toca a tu tambor En un ladrillito Toca a tu tambor Tamborero Toca a tu tambor Bien sabroso Toca a tu tambor Tamborero 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 Vení toca a tu tambor Pa' que alegres la cumbia va Vení toca a tu tambor Tamborero Tamborero Vení toca a tu tambor La cumbia te está llamando Vení toca a tu tambor Toca a tu tambor Toca a tu tambor Toca a tu tambor Con tu ritmo y tu calor La gente se desbarata Cuando escucha a tu tambor Rampelo cuero Toca a tu tambor Sabrosito Toca a tu tambor Tamborero Toca a tu tambor En un ladrillito Toca a tu tambor Tamborero Toca a tu tambor Sabrosito Toca a tu tambor ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recordar los tiempos pasados otra vez Yo sé que tú me dices, prefieres no jugar Y todo lo que tú quieres, rumbear un poco más Podemos jugar un rato Y cuando aburrir estés Entonces baila la rumba que te gusta más ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar la rueda Ahí podemos jugar un rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no me dijiste nada Tú no sabes la alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te fuiste y no me dijiste nada Tú no sabes la alegría que sentí al llegar a casa Y en contra de ella no estaba así Yo nunca te hice nada Ni tampoco te quería Solo le pido a la vida Que te trate bien por mí Al saber tu partida me puse mi casaca Y me fui de parranda buscando nueva vida Al saber tu partida me puse mi casaca Y me fui de parranda buscando nueva vida Ay, no sabes la alegría Cuando yo llegué a la casa Pensando que dormía Y en contra de que tú no estabas Ay, no sabes la alegría Cuando yo llegué a la casa Y pensando que dormía Y en contra de que tú no estabas Ay, no sabes la alegría Cuando yo llegué a la casa Y pensando que dormía Y en contra de que tú no estabas Y tenemos a los melódicos La rumbantela Yo siento ya muy cerca el repique del limbal Siento los tambores con su alegre resonar Se formó la rumba La rumbantela La rumbantela de la rumba Se formó Llega Chuchu con su conga Suena Mario con su timbal Vienen con risa de maracas Con besos de la clave Y ritmo de bongón Y un coro que va diciendo Ae, 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 ae Ae Que se formó la rumbantela La rumbantela de la rumba Se formó Llega Chuchu con su conga Suena Mario con su timbal Vienen con risa de maracas Con besos de la clave Y ritmo de bongón Y un coro que va diciendo Ae, ae, ae Ae Que se formó la rumbantela La rumbantela de la rumba Se formó Que se formó la rumbantela Se formó Yo quiero gozar los cueros Se formó Mario, Mario, Mario repica el timbal Se formó Que se formó la rumba buena Se formó Este es el príncipe del amor Oscar García Yo quiero gozar la rumba Se formó Que la rumba buena me está llamando Se formó Mario, 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 Mario Se formó Que se formó la rumba buena Se formó Yo quiero gozar la rumba buena Yo quiero gozar la rumba buena Gracias.